Memoria del Balón Estadio Palo Grande de Manizales, 19 de noviembre de 2000, millonarios visitando al Once Caldas de Manizales La primera iba a ser para el equipo local, Valentierra en el centro El que va a cabecear es Lara Le queda el mismo Lara y Wilson Pérez, el que salva la puerta de Eduardo Niño Otra vez el Once Caldas, minuto 24 y el del gol Alexander Padilla después de un centro de Arnulfo Valentierra Otra vez el Once, seguidita, doble cabezazo en el área El Chusco Velázquez primero y Galván Rey para el segundo del Once Caldas Los problemas siguen llegando para millonarios, una falta de Alex Fernández sobre Lara Lo vio el central, Eduardo López y la expulsión Con diez se quedan millonarios, Arnulfo Valentierra, jugada espectacular Del número ocho, le vuelve a quedar a él, intenta de globito definir la pelota hacia afuera Aquí están los técnicos por un lado, el profesor Umaña en millonarios Y el profesor Álvarez en el lado del Once Caldas de Manizales Aquí una amarilla para Andrés Pérez, una falta sobre el Chusco Velázquez Galván Rey que se la rebusca y muy bien Eduardo Niño salvando la puerta de millonarios Otra vez el Once con Soto, Valentierra y Galván finalmente el remate de pierna izquierda Otra vez el Once, Soto después del pase de Valentierra y la pelota por encima Reacción de millonarios con Wilson Pérez y Juan Carlos Senado no se complica, la tira por arriba Falta de Andrés Pérez, otra vez sobre Lara, ya tenía amarilla, ve la segunda tarjeta amarilla Y se va expulsado el jugador que hoy está en el Deportivo Cali Una más para el Once Caldas, Gualet quien remata y el palo le dice no al Once Caldas Valentierra con Soto, el sultán que ingresa en el área, se voltea Galván Se la deja a Robeiro Moreno y define ya cerrando el partido para el 3 por 0 Ni va a haber tiempo para más, decía Eduardo López, ganó 3 a 0 el blanco blanco de Manizales Memoria del Valor